Música Pues nada queridas amigas, estamos aquí en la Escuela de Teatro Bye cariño, que vamos a actuar Y nada, estamos muy contentas, muy emocionadas Cariño, de que, bueno, de estar aquí Ya hemos estado varias veces Pero para Bárbara Caldo es la primera vez, cariño Mira la Bárbara que está súper nerviosa Como travesti Fellini ¿Y qué te voy a decir, amiga? ¿Estás nerviosa? No ¿Es una responsabilidad? Sí Porque hay mucha gente que está empezando O que están dando los cursos en activo ahora Aquí en LABAI Y que nos va a ver, ¿no? Entonces, ¿no te sientes un poco... ¿Cómo te sientes? Cuéntanos Pues me siento que, y de hecho se lo voy a decir a la gente Digo, yo empecé a estudiar aquí, mira dónde he acabado De otra vez Les voy a meter el miedo en el cuerpo ¿Pero tú crees que les inculcarás esperanza o no hay futuro? Hay futuro Siempre hay futuro Siempre hay futuro, cariño Yo creo que lo vamos a pasar muy bien El público está súper entregado, cariño Lo hemos visto y lo hemos sentido Así que nada, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Efectivamente Voy a hacer la misma... Bueno, no la misma pregunta porque ella ya tiene años de experiencia, cariño A para caprichos y que está escribiendo un libro De secretaria va a tocar ¿De secretaria? Del amor Mira, mira, mira Mira, puta, puta enorme De secretaria ¿Pero esto qué es, amiga? Es impresionante Qué cara de mala Bueno, pues yo me parece que estudiar cuatro años en Abai para acabar en Las Fellini Merece la pena Merece la pena, yo creo que sí Claro, no tienes por qué ser un actor al uso Puedes ser un actor travesti Y ese trabajar mucho, ¿no, cariño? Que eso es de lo que se trata al final, ¿no? Y disfrutar un poquito todo, ¿no, cariño? Así que nada, continúo luego, cariño Y seguimos hablando Un besito ¡Gracias!